Los autoridades mexicanas detectaron un camión de carga sospechoso en un camino poco transitado de Veracruz y cuando lo revisaron, descubrieron a los inmigrantes asesinados en la parte trasera. Casi todos estaban deshidratados y al borde de la asfixia. En el grupo había siete niños. Este es el segundo rescate de inmigrantes centroamericanos en Veracruz en la última semana. Al regresar en Noticias Telemundo, renovación...